Ahora mismo nos vamos en vivo y directo al Palacio de Miraflores. Asdrúbal López Grafe está en el Salón Simón Bolívar, Salón de Prensa. Con información de Último Minuto, Asdrúbal, te escuchamos. Adelante. Así es, el contacto lo establecemos de la Sala de Prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. A esta hora, el Ministro del Poder Popular para la Comunicación, Jorge Rodríguez, estará sosteniendo un encuentro con medios nacionales. Vamos a escuchar sus declaraciones. Muy buen mediodía para todas y para todos y feliz almuerzo a nuestro pueblo de Venezuela que hoy se encuentra en sus hogares en completo disfrute de la paz, de la soberanía y de la independencia de esta república. Queríamos comunicarnos con ustedes en lo que se ha convertido ya en una cotidianidad en el marco del Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad que lanzara nuestro presidente Nicolás Maduro el pasado viernes 17 de agosto para compartir algunas de las noticias que se han venido suscitando a aclarar algunos elementos porque, por supuesto, de manera persistente, de manera permanente intentan sembrarse fake news, falsas noticias, falsos supuestos acerca de un programa que es un programa integral, estructural, para promover el crecimiento armónico, equitativo de toda la república. Todas y todos, juntos. Para que podamos, en un futuro cercano, disfrutar de la prosperidad para todos y para todas. Nuestro presidente Maduro lanzó antes de ayer lo que él ha denominado el plan de ahorro en oro que es una forma, no hemos inventado el agua tibia, una de las formas más sólidas a través de la cual las personas en el mundo entero protegen sus ahorros, protegen sus inversiones. Por ahí hemos escuchado, me imagino que son seguidores de la escuela filosófica de la diputada de Elsa Solorzano, diciendo que no van a entregarle el oro a la gente, que eso es mentira, que esos son unos papeles que le van a entregar. Eso es idéntico a aquel tema de los barriles de petróleo y del reciclado del metal de los barriles de petróleo de lo que hablaba la diputada de Elsa Solorzano. En ninguna parte del mundo usted, algún multimillonario norteamericano, que quiera comprar mil kilos de oro para proteger sus inversiones y sus ahorros, no es que le dan los mil kilos de oro en una carretilla, le dan un certificado, por supuesto respaldado con oro real. Es decir, no es como algunas divisas, como es el caso del dólar, debilitada, que es un papel, que es una convención, que puede ser manipulado a través de operaciones financieras. No, el oro es oro, el oro es algo tangible. Este plan de oro, que arranca el próximo 11 de septiembre, le va a permitir a las venezolanas y a los venezolanos ahorrar, ¿en qué? En oro. ¿A qué precio? Al precio del gramo de oro que esté en el momento en que usted adquiera su correspondiente certificado. Y traducido al precio en bolívares soberano de la subasta del licón de ese día o de la última subasta del licón. Todas las venezolanas y los venezolanos, en inicio, con énfasis en nuestras pensionadas y pensionadas, nuestros abuelos y nuestras abuelas, y en las cajas de ahorro, podrán adquirir lingotes de 2,5 gramos a un costo de 5,837 bolívares soberanos o lingoticos de 1,5 gramos a un costo de 3,502. Pero no necesariamente tiene que adquirir el lingotico completo de 2,5 gramos para su ahorro. O el lingotico completo de 1,5 gramos. Puede, como cuando la gente jugaba a lotería y compraba un quintico, usted puede comprar un décimo del lingote de 2,5 gramos o un décimo del lingote de 1 gramo. Es decir, 583.70 sería la inversión si usted compra un décimo del lingote de 2,5 gramos o 350.20 bolívares soberanos sería el precio del lingote de 1 gramo, del décimo del lingote de 1 gramo. Usted tiene su certificado de ahorro correspondiente en oro, vale lo que vale el oro, vale oro. Y puede en tres meses, si así lo quieren, no se lo recomendamos, porque es algo que persiste en el tiempo, mientras las criptomonedas pueden o no devaluarse, las divisas, las supuestas divisas convertibles sólidas, como es el caso del dólar, están sometidas a una tremenda presión por las guerras comerciales y por la inmensa deuda de los Estados Unidos de Norteamérica, el oro siempre seguirá siendo oro, siempre seguirá siendo un valor tangible. Pero si usted quiere en tres meses monetizar su certificado en oro, pues va y lo cambia. ¿A qué precio? Al precio del oro de ese día y al precio del bolívar según la subasta del licón. Es decir, una forma de proteger los ahorros de todas y de todos. Cuando cobremos nuestros aguinaldos, la recomendación es usted agarre una parte de esos aguinaldos y lo pone en oro para que pueda tener sus ahorros, para que después pueda comprar bienes, para que si necesita en algún momento alguna necesidad, usted va y vende su certificado y así puede tener de manera sólida sus ahorros completamente respaldados con el oro de la República que está depositado en el Banco Central de Venezuela. Sobre el cobro de pensiones, estaban tratando de manipular a nuestras abuelas y a nuestros abuelos que solamente iban a cobrar pensiones los abuelos y las abuelas que estuvieran con el carnet de la patria o inscritos en el sistema patria. Ya dejen de mentir y dejen de estar preocupando a nuestros abuelos, a nuestros abuelos, bastante que trabajaron toda su vida para lograr obtener su pensión gracias al gobierno del presidente Nicolás Maduro, gracias a la revolución bolivariana. Tenemos 4.371.358 pensionados y pensionadas. ¿Qué diferencia con aquellos tiempos terribles de la Cuarta República donde ni siquiera el 5% de nuestros abuelos y abuelos podían disfrutar de una pensión digna? En la revolución bolivariana el 100% de las personas en edad de ser pensionadas reciben una pensión digna. ¿Qué quiere decir eso? Que este sábado todas y todos los 4.371.358 pensionados y pensionadas van a recibir su correspondiente pensión que en este caso corresponde a un salario mínimo, es decir, a medio petro. Y lo van a cobrar por su cuenta bancaria que normalmente cobran las pensionadas y los pensionados. 3.655.536. Van a cobrar por su cuenta, por sus cuentas bancarias que están abiertas para tal fin. Con una diferencia que decidió el presidente Nicolás Maduro al enterarse de algo que, bueno, que no estaba marchando suficientemente bien. Y es que las cuentas de las pensionadas y pensionadas del Seguro Social eran solamente cuentas de cobro. Y nuestros abuelos y nuestras abuelas tenían que ir a la entidad bancaria dos días al mes, y esas eran largas colas, para poder cobrar su pensión. Eso se acabó este sábado. Se le deposita en su cuenta de ahorro, la cuenta de la pensión, y usted podrá sacar el dinero que quiera sacar ese día o cualquier día del mes. Podrá hacer transferencias, podrá pagar con su tarjeta de débito. Es decir, es una buena noticia, más bien, para nuestros abuelos y nuestras abuelas. 715.822 pensionados y pensionadas que están inscritos en el sistema patria, pues van a cobrar por el sistema del carnet de la patria y van a cobrar a través de la billetera móvil que han abierto para tal fin. Es decir, más bien se han mejorado las condiciones del pago de las pensiones, de manera que nuestras abuelas y nuestras abuelas no tienen por qué ir a hacer colas, largas colas, en los bancos donde tienen sus cuentas. No, son cuentas normales como de cualquier otro y la podrán utilizar en consecuencia. Otra buena noticia de este programa de recuperación que además es un programa intensivo de protección al pueblo, que arrancó con la protección del salario de los trabajadores y las trabajadoras que había sido aniquilado por los especuladores, que había sido aniquilado por los actores de la guerra económica, que había sido aniquilado por el dólar Cúcuta. Lo primero del programa de recuperación, la protección del salario, la protección de la capacidad de ingresos de todas y de todos. Pero todos nuestros programas sociales, todas las misiones sociales que ha venido desarrollando el presidente Nicolás Maduro para la protección de la población, se mantienen. El programa de protección de hogares de la patria, 6 millones de hogares en nuestro país, las familias de dos integrantes van a recibir 360 bolívares soberanos mensuales, las familias de tres integrantes, 550 bolívares soberanos, las familias de cuatro integrantes, 750 bolívares soberanos, las familias de cinco integrantes, 930 bolívares soberanos, y las familias de seis integrantes o más, subsidio de 1.120 bolívares soberanos. Asimismo, nuestras embarazadas, nuestras parturientas, 400 mil parturientas, van a recibir un bono de 600 bolívares soberanos, y los beneficiarios, la gran mención, José Gregorio Hernández, las personas que tienen alguna situación especial o de discapacidad, van a recibir un bono de 450 bolívares soberanos. En otro orden de idea, el presidente Nicolás Maduro firmó ayer acuerdos con la producción petrolera para elevar de manera rápida, de manera acelerada, la producción petrolera, sobre todo en nuestros campos, de la faja petrolera del Orinoco, Hugo Chávez, de manera rápida, hasta en un millón de barriles de petróleo por día. Ayer se firmaron 7 convenios que van a garantizar que 600 mil barriles de petróleo diarios, más, podamos tener en un lapso o no mayor de 3 meses, y con una inversión de 430 millones de dólares. Buenas noticias, para todas y para todos, así como estas empresas, traen la tecnología, traen los insumos, traen los taladros, traen todo el proceso, el proceso más la inversión de 430 millones de dólares, es un acuerdo de ganar-ganar. Ganan estas empresas, porque es su renglón, es su vía de acción económica, y gana la República Bolivariana de Venezuela, gana el pueblo de Venezuela. Seguramente ustedes habrán visto que hace dos días, aquí está la periodista Madeleine Fernández, que estuvo en, García, que estuvo en Perú, acompañando la repatriación de 89 hermanos y hermanas venezolanos, que habían sido sometidos a tratos crueles e inhumanos, son desgarradores los testimonios que registró Madeleine en su excelente reportaje, personas que fueron sometidos a trabajo esclavo, personas que fueron llevados a zonas inhóspitas y remotas. Yo vi un testimonio que me conmovió de una maestra de escuela, mi madre es maestra de escuela, que fue llevada a trabajar en una escuela y los padres peruanos de los niños de esa escuela protestaron porque no podía una venezolana darle clases a sus hijos peruanos. Un niño de ocho años fue maltratado, agredido, porque esa es la campaña mediática brutal dirigida desde el cartel de Lima, dirigida de los gobiernos de Colombia, de Perú, de Brasil, de Estados Unidos y de Norteamérica, para tratar de doblegar la voluntad, el brío que este pueblo bolivariano, que este pueblo venezolano tiene y se ensañan con las venezolanas y venezolanos que muchas veces, llamado por los cantos de sirenas de estas fake news, de estas falsas noticias que les prometen el oro y el moro cuando se vayan a Perú o cuando se vayan a Colombia o cuando se vayan a Ecuador y cuando llegan allá se encuentran con la dura realidad de que a mujeres venezolanas han tratado de incitarlas para que trabajen como prostitutas en esos países, para que realicen trabajos de esclavos, para que tengan que estar en las calles en un clima inclemente y no hay absolutamente ninguna intención de protección por parte de ese gobierno. Como son más de 750 fake news que han salido, del 2 de marzo al 28 de agosto más de 750 falsas noticias sobre el tema de migración de venezolanos, sólo en el mes de agosto 187 noticias, pero ninguna de esas 750 falsas noticias sobre la migración habla o ha hablado de la migración de colombianos, de ecuatorianos, de peruanos hacia Venezuela. Nosotros sí vamos a hablar de eso para decir la verdad en números. Miren, en Venezuela para que todos los medios de comunicación internacionales pues se enteren porque pareciera que jamás se han enterado de eso. Viven 5.600.000 colombianos que vinieron a Venezuela huyendo del paramilitarismo, huyendo del hambre, huyendo de la violencia, del narcotráfico, de los asesinatos en masa, de las fosas comunes, huyendo de los uribes, de los duques, de los santos. Se vinieron para Venezuela y aquí fueron acogidos como hermanos y como hermanas. 400.000 ecuatorianos huyendo también de la pobreza, de la miseria, del hambre, viven en Venezuela. 500.000 peruanos huyendo de la miseria, del hambre, de la represión brutal de los gobiernos de derecha de Perú vinieron y fueron acogidos como hermanos por la patria venezolana. Es Venezuela el país de este continente que más refugiados de otros países ha recibido y continúa recibiendo. Le sigue Argentina con 2 millones y medio de migrantes, República Dominicana con 750.000 migrantes de la cual su mayoría son haitianos, luego Costa Rica y luego Panamá. Ya dejen de mentir, son 6 millones y medio de personas de Colombia, de Perú, de Ecuador que viven en Venezuela. Según ACNUR, en junio del 2018, es decir, la Oficina de Naciones Unidas para el Tratamiento de Migraciones y Refugiados, según ACNUR, junio del 2018, 442.460 venezolanos vivían, habían migrado a Colombia. De ahí el chiste del que habló ayer el presidente Nicolás Maduro, porque los venezolanos somos así. Los venezolanos incluso cuando intentan sembrar todas estas barbaridades, todas estas falsedades, pues también recurrimos al humor y eso es una buena terapéutica, recurrir al humor cuando a veces la indignación que producen estas noticias no da para más. 442.460 venezolanos reconoció ACNUR en Colombia en junio del 2018 y fue Santos y después Duque a pedirle al gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano les entregó 6 millones de dólares para la atención de estos hermanos y hermanas venezolanas que están en Colombia. y les decimos en nombre del presidente Nicolás Maduro a todos y a todos vénganse o hagan los preparativos para que puedan volver e incorporarse a este programa de recuperación que los incluye ustedes también y del cual se están ya notando noticias positivas a diario. Pues bien, 6 millones y medio de colombianos y colombianas ecuatorianos y peruanos. Mirá algunos números algunos pocos ejemplos para no extendernos demasiado el 20% de todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela al menos el 20% algunos años ha llegado al 28% de todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela son entregadas a colombianos preguntemos no ¿cuántos venezolanos y venezolanas han recibido viviendas en el momento en que han migrado hacia Colombia a Perú o a Ecuador? ¿Recuerdan al ex vicepresidente de Colombia llamando Benecos? Estas viviendas no son para los Benecos pues el 20% de las viviendas que entrega la Gran Misión Vivienda Venezuela se le entregan a colombianas y a colombianos que vinieron huyendo de usted Vargas Lleras de usted Juan Manuel Santos de usted Duque de usted Álvaro Uribe de ustedes paramilitares narcotraficantes asesinos 438 mil 110 viviendas ¿cuánto cuesta una vivienda en Colombia de 75 metros cuadrados con 3 habitaciones 2 baños ¿cuánto cuesta? Multipliquen 438 mil 110 por lo que cuesta esa vivienda en Colombia el gobierno el gobierno del presidente Nicolás Maduro distribuye todos los meses 6 millones de cajas CLAPS que es llevarle el mercado a la puerta de la casa a 6 millones de familias de esos 6 millones de cajas CLAPS que se distribuyen mensualmente al menos un millón se le entregan a familias de colombianas colombianos de peruanos y de ecuatorianos al menos un millón de cajas eso representa unos 25 millones de dólares al mes y representa unos 300 millones de dólares al año recuerden el numerito de los gringos 6 millones de dólares pura mentira pura mentira solamente por CLAP el gobierno bolivariano entrega a las familias de colombianos de ecuatorianos y de peruanos 300 millones de dólares al año por concepto de CLAP una preguntita para CNN para Benevisión para Globovisión para la BBC para Reuters para The Washington Post para el tiempo de Bogotá si es verdad que hay una horrible crisis humanitaria en Venezuela medicina basada en la evidencia que es digamos el tono académico en el que yo me formé medicina basada en la evidencia si es verdad que hay una terrible crisis humanitaria ¿por qué los colombianos no se han ido para Colombia? ¿por qué siguen aquí? ¿por qué todavía tenemos 6 millones y medio de colombianos ecuatorianos y peruanos viviendo en Venezuela? ¿cuántos de los que han migrado a Colombia a Ecuador y a Perú no son hermanas y hermanos colombianos que más bien se han repatriado a sus países de origen pero no en el número que pareciera preferir quedarse en Venezuela además tenemos noticias de que muchos colombianos y colombianas que se fueron a Colombia se están regresando porque sigue el sometimiento al trabajo esclavo sigue la violencia enseñoreada en muchas zonas de Colombia números verdades verdades para la BBC para la Washington Post para CNN podrían hacer un reportaje verdades en los estados Apure, Amazonas Táchira y Zulia solamente entre enero y junio del 2018 ojo no me estoy refiriendo a los 6 millones y medio de colombianas colombianos ecuatorianos y peruanos que viven en Venezuela no me refiero a colombianos que viven en nuestras fronteras con Apure, Amazonas Táchira y Zulia que atraviesan para recibir atención médica gratuita en el sistema barrio adentro y en los hospitales venezolanos solamente entre enero y junio 29.507 consultas médicas en los estados Apure, Amazonas Táchira y Zulia de colombianos 306 intervenciones quirúrgicas ustedes saben cuánto cuesta una consulta médica en Colombia porque allá no hay salud gratuita para nadie la más barata 30 dólares la más barata es decir una consulta médica general no especializada 306 intervenciones quirúrgicas 2.652 consultas oftalmológicas los atendemos los operamos de las cataratas les entregamos los lentes de corrección 6.606 consultas odontológicas solamente en Amazonas Apure, Táchira y Zulia en los puestos de salud fronterizos con esos estados yo fui médico rural en Maroa estado de Amazonas en el alto Guainía al frente era Colombia esta Colombia ustedes saben cuántas veces visitaba el médico colombiano a las poblaciones indígenas de esa zona ni una vez nunca había un médico y los médicos venezolanos atendíamos indistintamente como se hace ahora mucho más a los hermanos y hermanas colombianas miren este mapa debe ser que nuestros hermanos colombianos son masoquistas miren aquí está Cúcuta son 175 kilómetros entre Cúcuta y el modernísimo hospital del Vigía que acaba de inaugurar nuestro presidente Nicolás Maduro en el mes de mayo de este año 2018 los masoquistas hermanos y hermanas colombianos masoquistas viajan tres horas y media desde Cúcuta hasta el hospital del Vigía para ser atendidos de manera gratuita el 15% de todas las consultas del hospital del Vigía son de colombianos no que viven en Venezuela no son de colombianos que vienen de Colombia recorren casi cuatro horas de carretera para ser atendidos en el hospital del Vigía ya dejen de mentir esto es la verdad váyanse para el Vigía ustedes periodistas acuciosos y pregunten cuántas intervenciones quirúrgicas el 10% de todos los partos del hospital del Vigía son de gente que viene de Cúcuta porque no tienen cómo pagar un parto en Cúcuta porque no tienen los seguros autoadministrados que tienen ellos que cuestan una cantidad importante de dinero porque no tienen cómo pagar intervenciones quirúrgicas quieren más números de crisis humanitarias miren este número barrio adentro realiza cada año 66 millones de consultas todos los años 17% de esos 66 millones de consultas son estos idecolombianos que viven en Venezuela 17% es decir 11 millones 220 mil consultas cada año se le realizan con atención médica gratuita de calidad con buen trato a nuestras hermanas y hermanos colombianos jamás con xenofobia como tratan a nuestros hermanos en Perú en Ecuador en Colombia 11 millones 220 mil consultas a colombianas y colombianos en Venezuela en Colombia una consulta se los dije antes cuesta 30 dólares multipliquen 11 millones 220 mil por 30 esos son 336 millones 600 mil dólares 300 millones de dólares por concepto de CLAP 336 millones 600 mil por concepto de consultas médicas ya estamos cerca de los 700 millones de dólares cada año en atención médica y alimentación por CLAP a hermanas y hermanos colombianos sumenle a esto el subsidio de la gasolina para 5 millones 600 mil colombianos para 6 millones y medio de hermanos ecuatorianos peruanos y colombianos subsidio al gas subsidio a la electricidad subsidio al transporte sumen educación universal gratuita y de calidad en 18 años de revolución bolivariana han nacido en Venezuela 582 mil hijos de colombianos 582 mil 7% de todos de todos los nacidos vivos en Venezuela son hijas e hijos de hermanos colombianos y la gran mayoría de esos partos de esos 582 mil partos la inmensa mayoría fueron atendidos fueron atendidos de manera gratuita por el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro Moro el 7% de todos los niños y niñas que nazcan este año 2018 de todos los niños y niñas que nazcan este año 2018 el 7% va a ser atendido en nuestros hospitales en nuestras maternidades de manera gratuita de calidad por el gobierno de Nicolás Maduro vayan sumando más de 3 mil millones de dólares más de 3 mil millones de dólares representa representa atender salud educación comida gas electricidad gasolina para los más de 6 millones y medio de migrantes colombianos ecuatorianos y peruanos que están en Venezuela miren esta es una una reseña de prensa del 26 de mayo del 2015 donde ACNUR señala que Venezuela es un país garante de tratados internacionales y recibe el reconocimiento de ACNUR sobre esa materia y en octubre del 17 octubre 31 de 2017 el delegado de la oficina de naciones unidas para el tratamiento de refugiados señaló ACNUR reconoce la labor que ha hecho Venezuela en esta materia en la materia de refugiados especialmente con los miles de colombianos que han llegado a esta nación queremos reforzar este trabajo no son miles son millones 6 millones y medio por lo menos por lo menos de los que están en una situación legal dentro del territorio venezolano son 582 mil niños de padres colombianos que han nacido en esta república ninguno ha sido tratado con muestras de xenofobia con muestras de racismo esos niños están en nuestras escuelas vayan a una escuela de petares a cualquier escuela de petares y pregunten cuántos niñas y niños son hijos de colombianos y a nadie se le ha dado el trato que ese niño de 8 años recibió en Perú dejen la hipocresía ya quieren hablar de números vamos a hablar de números Venezuela se va a dirigir a la oficina de Naciones Unidas para el tratamiento de refugiados para que tome cartas en este asunto para que esta oficina le señale a los gobiernos de Colombia de Perú y de Ecuador y les diga mire cuánto han gastado ustedes en la atención de refugiados venezolanos y Venezuela les diga cuántos miles de millones de dólares todos los años dispone para atender de manera digna a los 6 millones y medio de refugiados que solamente vienen de 3 países no estamos contando refugiados de otros países como los que vinieron de Chile después del golpe militar espantoso neoliberal de Augusto Pinochet o quienes vinieron de Europa cuando Europa estaba pasando una gravísima crisis que generó verdaderas hambrunas en algunos países de Europa no nos estamos refiriendo a Colombia a Perú y Ecuador donde son maltratados a diario venezolanas y venezolanos que muchas veces muchas veces imbuidos por todas esas mentiras personas que debieron trabajar como buhoneros en las calles de Lima y cuando se enteraban que eran venezolanos les tiraban el dinero al piso para que lo recogieran del piso yo le quiero preguntar a nuestras hermanas y hermanos colombianos si alguna vez han recibido un trato así por parte de un venezolano si alguna vez han sido discriminados en un hospital de la república en una escuela si no les llega todos los meses la caja de clap vamos a decirnos las verdades nos vamos a dirigir a la oficina de Naciones Unidas para la atención de refugiados para que los gobiernos de Colombia de Ecuador y de Perú pues respondan nosotros los seguiremos atendiendo porque así somos los venezolanos así somos gente decente gente digna gente solidaria gente generosa pero así no son el gobierno de Colombia ni el de Perú ni el de Ecuador que respondan entonces ante ACNUR con mucho gusto contestaremos las preguntas que hubiera lugar por parte de Benevisión Diana Vázquez buenas tardes ministro en primera bien y usted gracias quisiera que nos aclarara sobre lo que dijo las pensiones que no va a ser necesario que sean las personas en este caso este sector tenga el carnet de la patria para poder cobrar sus pensiones quería saber si se va a eliminar entonces lo que venía haciéndose de manera habitual el cobro de las pensiones en un solo monto en efectivo toda vez que los jubilados y pensionados siempre manifiestan que no confían en los bancos entonces ellos también prefieren realizar sus pagos de manera en efectivo y si esto se va a mantener también para los próximos pagos si fíjese el sistema de bonos que diseñó nuestro presidente Nicolás Maduro fue un sistema de bonos para proteger así como los CLAP así como la atención gratuita en los establecimientos de salud así como la educación universal gratuita de calidad para todas nuestras niñas y para todos nuestros niños incluidos los hijos de los colombianos de los peruanos y los ecuatorianos que viven en Venezuela el sistema de bonos fue ideado para enfrentar la brutal guerra económica que nos vino desde el bloqueo y nos vino desde Colombia a través de la manipulación salvaje y criminal de nuestro signo monetario ese sistema de bonos permitió pagar los bonos a nuestras pensionadas y pensionados más allá de la pensión pero en el momento en que el presidente Maduro así como ellos dolarizaron los precios Maduro le dijo ok yo petrolizo los salarios petrolizo las pensiones y entonces nuestras abuelas y nuestros abuelos empiezan a recibir un medio petro correspondiente a un salario mínimo por sus pensiones en sus cuentas claro hay 715 mil 822 abuelos y abuelas que se inscribieron por el carnet de la patria porque no disfrutaban de las pensiones y fueron de inmediato incorporados a un sistema automatizado digital que tiene el gobierno bolivariano un gobierno digital que es el sistema patria los 715 mil 822 cobran por patria a través de su billetera digital como lo han venido haciendo podrán disponer de la billetera digital para pagar todo lo que quieran pagar en el momento que lo quieran hacer en el establecimiento que lo quieran hacer pero los 3 millones 655 mil 536 pensionados y pensionadas del seguro social siguen cobrando por sus cuentas habituales del banco solamente que ahora no van a tener que ir a hacer largas colas dos días al mes no sino que automáticamente el sábado verán en su libreta en su cuenta en la plataforma digital de su cuenta verán el depósito correspondiente a 1800 bolívares soberanos y con ese dinero nuestras abuelas y abuelos podrán disponer las 24 horas del día los 7 días de la semana pueden ir a hacer pagos digitales pueden ir a retirar en el banco si así lo quisieran en efectivo nuestra recomendación ¿cuál es? que hagan el pago digital que es la recomendación que le hacemos a todo el mundo porque es mucho más sencillo y es mucho más fácil que lo que veíamos antes que eran largas colas de pensionados y pensionadas en las puertas de los bancos ¿pero lo van a cobrar completo? pueden cobrar lo que quieran como quieran en el momento en que quieran a partir del sábado otras preguntas también sobre usted lo que ha mencionado sobre la situación migratoria que hay con los venezolanos en el exterior ya Colombia y Perú dijo que van a realizar una base compartida porque dicen que hay duplicidad de datos de venezolanos en estos dos países solicitando unas especies de visas temporales para permanecer en estos países ellos han considerado estos países según lo que ellos han dicho estados de emergencia por la afluencia de venezolanos que están ingresando por las fronteras en esos países también Brasil dijo que va a enviar a la frontera militares para de alguna manera controlar también lo que ha venido pasando con estas personas y bueno saber qué se está haciendo desde las embajadas en este caso los consulados cuáles son las coordinaciones que se están haciendo con estos países para quizás desde el gobierno nacional atender esta situación y también como última pregunta saber en cuanto a las divisas ya hay sectores que dicen que las divisas se tienen que transar a un mercado libre que no sea una tasa que fije el gobierno nacional porque dicen que los venezolanos que reciban esas divisas las remesas perdón correcto van a percibir menos de acuerdo a lo que hay una tasa que no ha sido definida sino de acuerdo a un mercado paralelo gracias fíjate Diana empezando con tu última pregunta que es la más fácil de responder en Venezuela el gobierno no está interviniendo en lo correspondiente a el precio de las divisas libremente convertibles el sistema DICOM es un sistema para que los privados entre sí participen y se compren y se vendan divisas convertibles de todas las transacciones que se realicen entre privados entonces se saca un promedio que es el promedio correspondiente de ese día de esa subasta que son tres subastas por semana es decir en Venezuela no hay ningún tipo de participación del Estado en la fijación de los precios de las divisas lo que sí es cierto como pasa en cualquier otro país del mundo es que Sudeván emitió una comunicación para que se sepa del uso de cuentas en el extranjero por parte de venezolanos o venezolanas en el extranjero eso pasa en cualquier parte del mundo hay muchísimos ejemplos en la red de personas que de repente le aparece un gasto en Madrid y se lo retienen hasta que certifique que en efecto ese gasto le corresponde a él así que la respuesta es que en Venezuela el cambio es libre desde el día lunes 20 de agosto el cambio es fluctuante y libre quien decide el tipo de cambio las transacciones entre privados que participan en la subasta de Icon en unos minutos van a recibir por parte del Banco Central si ya no se recibieron a la una de la tarde si ya debe estar por ser publicada si ya no fue publicada cuál fue el promedio del costo de la divisa libremente convertible versus Bolívar Soberano y Petro de la subasta del día de hoy sobre la llamada migración venezolana en el extranjero lo que ocurre es que el hecho de que haya hermanas y hermanos venezolanos que se hayan ido a otros países ha sido utilizado de manera bárbara de manera criminal de manera racista y xenofóbica por gobiernos xenófobos y racistas como es el caso del gobierno de Colombia y como es el caso del gobierno de Perú que fomentan a través de medios de comunicación el odio hacia los venezolanos y hacia las venezolanas Diana que hablan barbaridades de la mujer venezolana será por envidia porque no creo que haya mujeres más bellas en este continente que la mujer venezolana quizás es por eso quizás es envidia cochina que hablan pestes de los niños y niñas venezolanos no te digo no te digo que el testimonio de una maestra de una escuela en Perú venezolana era que mandaban los otros los padres peruanas mandaban a golpear al niño venezolano ve a petare ve a petare o aquí a Katia o al 23 de enero si alguna vez alguna niña o niño o hijo o hija de colombiano ha recibido alguna forma algún atisbo de maltrato como si han sido sometidos las niñas y los niños venezolanos en estos países son unos hipócritas jamás se han preocupado por la suerte de 6 millones y medio de sus con nacionales que viven aquí 5 millones 600 mil colombianos es casi el 10% de la población de Colombia y el 20% de quienes vivimos en Venezuela el 20% el 20% son colombianos peruanos y ecuatorianos que viven en Venezuela el 7% de todos los partos que se atienden en Venezuela cada año corresponde a hijos e hijas de Venezuela eso es una cifra bárbara y cuando han declarado una emergencia cuando el gobierno bolivariano ha declarado una emergencia cuando han movilizado tropas para agredir colombianos o colombianas cuando ahorita en el mes de noviembre vamos a ver lo que llaman en el mundo del mercado informal de ropa y calzado la zafra esos son miles de ecuatorianos y peruanos que atraviesan desde su país el territorio desde su país hasta Venezuela para venir a vender productos cuando hemos movilizado tropas nosotros para nada de eso lo que hemos movilizado si es miles de médicos en la frontera para que los atiendan miles lo que hemos movilizado es miles de camiones de jeep para llevar las cajas de clap a la puerta de la casa de 6 millones y medio de colombianos ecuatorianos y peruanos que viven en Venezuela eso si lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo cuando hemos movilizado tropas para que las personas que el 15% de todas las consultas del hospital del vigía porque es gratuito porque es moderno porque reciben un buen trato en Colombia ser pobre es estar condenado a no tener salud a no tener educación gratuita será que son masoquistas para recorrer casi 4 horas de 175 kilómetros entre Cúcuta y el vigía para recibir atención no que saben la diferencia son más de 3 mil millones de dólares cada año cada año quien responde por eso no lo dice el presidente maduro no lo digo yo lo dice el conde del guacharo en su chiste pero en si era una gran verdad ella dice que son 600 mil Agnur dice que son 400 mil nosotros tenemos 6 millones y medio Agnur debería entonces no sé dirigirse a sus gobiernos al gobierno del señor duque al gobierno del otro señor que ni sé como se llama el presidente de perú sinceramente no me acuerdo el nombre alguien se acuerda del nombre del presidente de perú como vizcaya ok que bueno gracias y al gobierno de ecuador y decirle mire como hacemos como hacemos con los 6 millones y medio que viven allá con las 430 mil viviendas que se les han entregado con el millón de cajas claves que reciben cada mes con los 11 millones de consultas gratuitas en el sistema de adentro cada año como hacemos siguiente pregunta había otra lo de las pensiones ya Oscar Pineda por Televen buenas tardes ministro ¿cómo está? todo bien disculpe quiero hacerle dos preguntas dos dos una la semana pasada nosotros estuvimos aquí en esta sala de prensa mencionaba que el sexta ticket no iba a ser eliminado esto a pesar del aumento del salario mínimo me gustaría saber cómo van los adelantos con respecto a la elaboración de las tablas para lo que va a ser la fijación del costo del sexta ticket y además de la unidad tributaria que también en este caso tiene una estrecha relación en segundo lugar el gobierno nacional ha emprendido un proceso de revisión de lo que son los cadenas de supermercados y farmacias con respecto a los precios justos me gustaría saber si en estos momentos bueno fíjese hay denuncias de personas que hoy por hoy compran sus alimentos en mercados populares sobre todo ubicados en el oeste de la ciudad que compran un producto por ejemplo un precio más alto por punto de venta y más barato por efectivo me gustaría saber cuáles medidas se iban a tomar para evitar esta medida si mire respecto a los precios son precios acordados ¿no? incluso el presidente Maduro el 17 de agosto le dijo si va ustedes neutralizaron los precios si va por eso la subasta del dicón arrancó al precio del dólar criminal ¿por qué? porque reconociendo que hay una que ellos hicieron una salvaje acción sobre la moneda venezolana y la dolarizaron y Maduro petrolizó los salarios quiere decir que la gente cada mes los que cobran salario mínimo van a cobrar medio barril de petróleo que está ahí en la faja no es como el dólar ustedes le preguntan ahí hay unos señores diciendo ¿quién ha visto quién ha visto un petro? ¿sí? ¿y en qué está basado el dólar? ¿cuál es el sustento de la riqueza del dólar? ¿dónde está? si la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica le da la gana de imprimir millones y millones y millones y millones de dólares no es que lo haría sino que lo hace lo hace si al gobierno del presidente Trump le da la gana y se lanza en una guerra comercial contra China pues manipulan su moneda a los efectos de su guerra comercial en cambio los venezolanos y las venezolanas cobran todos los meses a partir del 1 de septiembre medio barril de petróleo es decir es un hecho tangible en el caso de que perciban el salario mínimo entonces son precios acordados con la agroindustria hoy hay reuniones con las personas con las personas que trabajan en el ramo de aseo personal de útiles de limpieza vamos a reuniones con autopartes para acordar los precios en base a la estructura de costos y a una ganancia justa no a una emisión inorgánica de precios como lo llama Luis Brito García empiezan a poner ceros como locos a los productos sin ningún tipo de análisis realmente económico es para robarle el salario a la gente no, eso no puede ser quien intente robarle el salario a los venezolanos venezolanas bueno, tiene que responder el robo es un delito tiene que responder pues ante los organismos jurisdiccionales correspondientes por eso el presidente Maduro nombró a William Contreras ministro de comercio interior para que incluso vea unos comentarios positivos por parte de sectores del comercio venezolano a favor de el nombramiento de ese ministerio para que encauce todo lo correspondiente al desarrollo del comercio en el interior de la república sobre los estatiques los estatiques no han desaparecido ya están a punto de estar de presentarle las tablas de toda la administración pública y la propuesta para la administración privada y en esas tablas están establecidos los estatiques con un mecanismo de medición diferente al de la unidad tributaria eso es todo lo que le puedo contestar para no autotubearnos para cerrar Adrúbal López de BTV buenas tardes ministro con respecto al próximo primero de septiembre entrarán en vigencia las reformas fiscales y tributarias a propósito también del incremento de la licuota del IVA de 12 a 16% también se rumora pese a que 33 empresas agroindustriales han firmado un acuerdo de precios justos el pueblo está rumorando ciertos sectores están rumorando que podría haber un alza en los precios que mecanismo está activando el gobierno venezolano para proteger a propósito el salario de los venezolanos y por otra parte con respecto al plan vuelta a casa se estima algún nuevo viaje de retorno de venezolanos a nuestro país como se estarían haciendo estos enlaces para que estas personas se pongan en contacto con nuestras autoridades venezolanas para poder regresar a Venezuela estamos recibiendo solicitudes por miles y eso contesta una parte de la pregunta que omití de lo que había preguntado antes Diana por miles en nuestras embajadas el presidente Maduro dio la orden expresa directa a toda la embajada de Venezuela en el mundo especialmente en estos países donde se han instalado expedientes de xenofobia de odio de delitos de odio contra venezolanos y venezolanos que se atiendan cada uno de los casos que sean denunciados por venezolanos y venezolanas estamos recibiendo solicitudes por miles pero no podemos digamos expresarlo hasta que eso esté ocurriendo en tiempo real para evitar cualquier tipo de retaliaciones contra venezolanos y venezolanas que deseen ser repatriados te repito que el esquema de precios de los productos de primera necesidad para las venezolanas y los venezolanos es un esquema de precios acordados donde se incluye la estructura de costos la estructura de costos por tributo de costos por salario no porque Maduro está pagándoles el salario a los trabajadores del sector privado por tres meses hasta el mes de diciembre así que no debería incidir en el costo de salario y el costo de reposición todo eso está incluido en el análisis de los precios acordados de manera que no no puede haber modificaciones que no estén dentro de ese proceso de acuerdo además va a ayudar este proceso de tributo a la orden que ha impartido el presidente Maduro de que vamos a un déficit cero nunca más emisión de dinero inorgánico de que va a financiarse entonces todos los beneficios sociales el salario mínimo las pensiones el plan parto humanizado el plan José Gregorio Hernández los hogares de la patria pues justamente de la recepción de los tributos y también de lo correspondiente a los ingresos la productividad en materia de petróleo acabamos de firmar ayer el presidente Maduro firmó acuerdos para aumentar en menos de tres meses a 600 mil barriles adicionales de producción y vamos hacia el millón de barriles adicionales de producción por vía de la firma de convenio con 14 empresas nacionales y transnacionales es decir por vía del funcionamiento de la economía nosotros vamos a lograr seguir financiando poniendo el acento en los 30 millones de venezolanas y venezolanos que aquí convivimos muchísimas gracias gracias Gracias.